¡Suscríbete al canal! Me dijiste que era forever Y no lo pudiste cumplir Yo te quería forever Pero tú me dejaste ir Esto era forever Esto era forever 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 Esto era forever Uh, inténtalo Mi respuesta es siempre no Uh, qué trágico Fue mágico Mientras duró Me dijiste que era forever Y no lo pudiste cumplir Yo te quería forever Pero tú me dejaste ir Esto era forever Esto era forever Y no lo pudiste cumplir Y no lo pudiste cumplir Y no lo pudiste cumplir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!